Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a enseñar a preparar una pizza con base proteica. Hoy os voy a enseñar a preparar una receta de pizza con una base proteica y es una receta que seguro que habéis visto en más de una ocasión en redes sociales porque cada vez que sale suele ser bastante intensa, es decir, se hace viral, aparece muchísimas ocasiones. Se trata de una receta con la base elaborada de pollo, es decir, yo puedo cambiar la base de las pizzas en función de mis necesidades o de mis requerimientos y en este caso se trata de una pizza alta en proteínas y muy baja en carbohidratos. No tiene cero carbohidratos porque también le vamos a añadir algunos ingredientes que tienen pequeñitas cantidades pero si sumásemos el total la verdad es que es una cantidad bastante pequeña. Este tipo de pizzas en las que cambiamos la base y especialmente en esta en la que la base es principalmente carne ¿Qué ocurre? Pues que realmente lo que le pongamos encima es como que pierde cierta importancia. Podemos hacer más atractivo, menos atractivo, más a nuestro gusto, es decir, podemos utilizar los ingredientes que queramos pero no es necesario abusar de esos ingredientes porque el grueso de esa, vamos a decir, receta de pizza está en la base. Es decir, cuando nosotros hacemos una base tradicional de pizza de harina tipo pan, ¿qué ocurre? Que lo que está encima es lo que nos va a proporcionar la mayoría de los nutrientes y la puede hacer esa pizza que sea más o menos saludable. En este caso, esa mayoría de los nutrientes en este caso está en la propia base, en esa masa que vamos a preparar con el pollo y que evidentemente pues para que nos quede sabrosa, nos quede crujiente, cuando la horneamos vamos a añadirle otros ingredientes que también van a potenciar esa cantidad de proteínas, entre ellos el huevo y el queso parmesano que le va a dar muchísimo sabor a la base. Por lo tanto, la parte de encima, simplemente con uno, dos, poquitos ingredientes es más que suficiente. De hecho, incluso esta pizza podríamos decir que nos sirve para poner ingredientes que no es necesario cocinar. Simplemente podemos darle un calentón a última hora para que esté todo calentito, pero ese es el caso que voy a utilizar yo hoy. Voy a utilizar salsa de tomate, pimientos en conserva que ya están cocinados y aceitunas negras. ¿Qué gano con eso? Pues que el tiempo de horneado es exclusivamente el de la base, porque este tipo de bases tienen una particularidad y es que para que queden bien crujientes tenemos que hornearlas solas, sin ingredientes por encima. Como encontrar carne picada de pollo, la verdad es que no suele ser muy sencillo y además, bueno, pues así nos aseguramos que es 100% carne de pollo, vamos a preparar una pechuga. Aquí tengo una pechuga completa, vamos a quitarle las ternillas, los tendones y cualquier parte que nos pueda resultar, bueno, pues no comestible, vamos a decir. Y después es tan sencillo como picarla un poco o cortarla en trozos un poco más pequeños, porque la voy a llevar al procesador de alimentos. Lo podéis hacer también con una batidora de brazo. Es importante que troceemos un poco primero la pechuga, porque si la echamos entera, pues es más difícil que las cuchillas cojan bien los trozos y que podamos picarla. Así que en primer lugar, lo que vamos a hacer es picar esta pechuga de pollo. Ya os digo que si encontráis la carne picada y la queréis utilizar, perfecto, no tendríais ningún problema. Así que le vamos a dar unos cuantos toques hasta que tenga la textura adecuada. Ya tenemos la pechuga preparada, ya habéis visto que bien queda picada cuando la hacemos también en casa. De momento la vamos a reservar y vamos a preparar otro de los ingredientes de la base. Vamos a rallar el queso. Podéis utilizar también queso rallado, en este caso es parmesano, pero os queda siempre mejor si utilizáis queso rallado en casa, porque queda más crujiente cuando lo llevamos a hornear y es algo que nos interesa en este caso para la base. Son 50 gramos de queso. Mezclamos ahora la carne picada de pollo con el queso y seguimos añadiendo el resto de los ingredientes. Y en este caso le voy a añadir también un huevo que va a ser lo que ligue la masa. El huevo ya sabéis que muchas veces se utiliza como unión de los ingredientes de las masas cuando vamos a prepararlas. Así que vamos a añadirle también un huevo. Y a continuación le vamos a dar sazón, más sabor. El queso ya tiene bastante potencia de sabor, como os he dicho es un queso parmesano que tiene una intensidad de sabor bastante importante. Y le voy a añadir también una cucharada de ajo en polvo. Y las hierbitas, el orégano, en lugar de añadírselo por encima lo voy a añadir en la masa, ya que os he dicho que en este caso podríamos decir que la parte más importante de la pizza es la base. Así que le vamos a dar buen sabor. Tenemos todos los ingredientes de la base. Ahora lo que tenemos que hacer es mezclarlos bien para que nos quede una masa manejable que podamos estirar. Como ya tenemos la masa preparada, ahora lo que tenemos que hacer es extenderla en una bandeja. Vamos a ponerle siempre papel para evitar que se nos pegue y poco a poco, aquí un poquito de paciencia. Le podemos dar forma redonda, forma cuadrada, como vosotros os guste más, para preparar la base de las pizzas. Una vez que la tenemos extendida la llevamos al horno a 200 grados, precalentado por supuesto, y la atendemos aproximadamente unos 15 minutos. Tiene que quedar bien cocinado el pollo y nos tiene que quedar crujiente. Y aquí tenemos ya la base de nuestra pizza recién sacada del horno, que ya veis que nos ha quedado tostadita, tanto por arriba como por debajo. No la voy a volver a hornear porque ya os he dicho que los ingredientes que voy a utilizar son los que puedo utilizar en crudo, pero primero la voy a pasar a un plato. Así que ahora vamos a ir poniendo esos ingredientes que por supuesto pueden ser los que vosotros queráis. Lo más interesante en este caso, como os he dicho, es la base. Vamos a utilizar, al menos yo voy a utilizar, más o menos entre dos o tres cucharadas soperas de salsa de tomate, que combina a la perfección con esta base de pollo con queso. No os olvidéis que tiene muchísimo queso también la base, es decir, ya tiene un sabor bastante intenso. Unos pimientos asados que los puedo utilizar directamente así tal cual, los corto en tiras y los voy utilizando para decorar. Y de esta manera, bueno, pues tengo aquí un ingrediente muy vistoso que no necesito volver a cocinar. Y por último voy a utilizar unas aceitunas negras que también son una buena fuente de grasa saludable. Las vamos cortando, tengo creo que es una docena más o menos de aceitunas negras, pero ya sabéis que en estos casos pues las cantidades un poco al gusto de cada uno. Y aquí tendríamos ya nuestra pizza proteica con base de pollo y por supuesto con grasas saludables terminada. Hay un ingrediente que a mí me encanta añadir siempre por encima, pero ya os lo he enseñado en varias ocasiones, así que hoy quería hacer diferentes. La rúcula, si la añadís al final o unas espinacas baby, os queda perfecto. Ya veis lo fácil que resulta preparar masas de pizzas diferentes con ingredientes muy normalitos que solemos tener en casa. El más raro podríamos decir o un poco más difícil de encontrar sería el queso parmesano, que lo podemos sustituir, esto ya creo que os lo he dicho en varias ocasiones, por cualquier queso bien curado que tengamos de producción local, en el lugar en el que residimos, que prácticamente en todas partes hay algún queso curado. Así que en ese caso lo podéis sustituir perfectamente, porque a veces los quesos que son de importación o de otros países, pues pueden tener precios más elevados. Lo que coloquemos por encima, como os he dicho, al gusto de cada uno, pero tener en cuenta que la base ya lleva una pechuga de pollo, 50 gramos de queso y un huevo. Por lo tanto, vamos a evitar poner por encima más ingredientes proteicos o vamos a pensar en ingredientes que combinen bien con el pollo. Por ejemplo, cebollas y pimientos crudos, tanto verde como rojo, sería perfecto. En ese caso, tendríamos que añadirlos, reducir 5 minutos de cocción a la base de pollo, añadirlos y seguir cocinando con esos ingredientes, porque en ese caso, bueno, pues están más ricos, hay que reconocerlo, cuando están horneados que cuando se añaden en crudo, aunque también hay la posibilidad, por supuesto, de añadirlo crudo. Otras salsas que no sean la de tomate, por ejemplo, para mantener una dieta cetogénica o más baja en carbohidratos, podríamos utilizar, por ejemplo, queso crema o crema agria o algún tipo de salsa blanquita que sea, bueno, pues elaborada a base de otros ingredientes que sean más bajitos en carbohidratos. Aunque la cantidad de salsa de tomate, ya habéis visto, que es bastante reducida y que incluso si utilizásemos salsa de tomate comercial, que ya sabemos todos que siempre lleva algo de azúcar, incluso en ese caso, como os digo, seguiríamos teniendo una cantidad muy baja total de azúcares en esta receta. Por supuesto que podéis utilizar tomate rallado, que también nos quedaría perfecto. Y ese calorcito que tiene la masa, nada más sacarla del horno, es perfecto para colocar los ingredientes. Incluso si queréis utilizar un poquito más de queso rallado, aunque yo creo que la cantidad que tiene es más que suficiente. Así que aquí tenéis una receta perfecta, por ejemplo, para un fast food, una comida rápida, una cena de un viernes o de un sábado, por ejemplo, para evitar otro tipo de platos precocinados, que son los que suelen conocerse como comida rápida. No vais a tardar mucho más tiempo en preparar esta pizza de base de pollo que lo que tardáis en cocinar o en hornear también una pizza en casa. O en llamar y que os lo traigan a casa, que eso también tarda un buen rato. Así que espero que pongáis en práctica todo este tipo de recetas que os enseño a preparar de manera muy sencilla. Espero, por supuesto, que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal. Y quiero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!